A Martin Lieberman le negaron un canje de heladería, se quejó y lo terminaron escrachando. Uno de los fenómenos que se desarrollaron con las redes sociales, es que los famosos se sumergen en el pelicular negocios de hacer canjes. Conseguir algún servicio o descuento a cambio de publicidad, es lo que muchos implementan y lo que quiso hacer Martin Lieberman con una heladería. Pero las cosas no salieron como pretendía. Una increíble ida y vuelta se dio por Instagram con Lado Bueno, la empresa que se negó a cerrar un acuerdo comercial con el periodista. El escándalo de este asunto se dio luego que Lieberman lanzara un fuerte reclamo en sus redes, que terminó en un escrache en su contra. Si pedís helado en arroba Lado Bueno es muy probable que te venga el pote así. Sin vergüenzas. Llenen el pote, no estafen a la gente, escribió Martin, enojado porque el 1-4 de su pareja no se veía en un buen estado. Para defenderse de este ataque, la heladería salió con los tapones de punta y el comunicador tuvo que salir a dar explicaciones. Mediante una captura de pantalla, revelaron una conversación hace un año sobre cómo Lieberman intentó adquirir sus productos gratis y a cambio de compartir su marca. No sean como Lieberman, que cuando te negas a regalarle el helado te escracha. Ah. Y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero, refutaron desde la cuenta oficial de Lado Bueno. En el screenshot que se viralizó y que, para mala fortuna de Martin le valieron múltiples descargadas. Quedó claro cuál fue su mensaje, me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado. Al instante de haber recibido ese mensaje, desde la heladería lo rechazaron con mucha cordialidad. Hola, Martin. Por el momento, no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos. Debido a que Lieberman se vio envuelto en un desenfreno inesperado, salió a hablar mediante sus historias de Instagram y su esposa también lo defendió. Yo reclamé en forma privada. Esto los chicos del Lado Bueno lo omitieron. Les mandé la foto del pote. Ellos me contestaron, que sucursal, cuándo, dónde, cómo. Durante varios días no me respondieron nada. No crean en todo lo que leen y escuchan. Porque hace un año les dije si querían hacer algo juntos. Después habremos comprado 20 veces el helado, a veces viene bien, pero nunca como esta vez. Vacío, pegoteado, mal presentado, denunció de forma contundente contra el local de helados.